Música Esta es nuestra zona, digamos. En este momento estamos focalizados en lo que sería Juan Pablo II, a veces conocido como la zona del Sifón, donde se han reportado una gran cantidad de casos. En esta zona hay una población vulnerable importante, entonces es importante reconocer a las personas vulnerables y tratar de aislarlos, que esas personas se aíslen para que no tomen contacto con casos positivos, enfermarse y obviamente terminar internadas y con las complicaciones que todos conocen. Y la verdad, están viviendo muchas veces en pasillos, en muchas casas, hay mucha gente viviendo en una sola vivienda, lo cual hace más difícil todavía el cumplimiento. Pero aprovecho el espacio que usted me da para reiterarle a las familias del barrio, reiterarle por favor que cumplan el aislamiento, que es lo que nos va a permitir controlar la infección y que esto no exceda los límites del barrio, porque es lo que estamos viendo, que no se está cumpliendo el aislamiento que se le ha pedido a las personas sospechosas, que se han hisopado y que han sido... Estamos hablando del recién fin de semana, hubo situaciones en las que a la gente se le pidió el aislamiento y ustedes saben que no se ha cumplido. Sí, sabemos que no se ha cumplido y eso es lo que nos provoca mucha tristeza, porque es gente que queremos, ya son nombres y apellidos y a poquito con esta pandemia nos vamos dando cuenta que la enfermedad tiene nombre y apellidos, son gente que conocemos. Entonces, si la gente no se cuida, seguramente no vamos a tener buenos resultados. Hay que insistir en el aislamiento social, el barrijo, el cuidado de la distancia, el lavado de manos. Hay que decir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.